¿Qué es la ley de senos? La ley de senos te relaciona los lados y los ángulos internos. ¿Qué es la ley de senos? Tenemos A es al seno del ángulo A, B es al seno del ángulo B, C es al seno del ángulo C. Y en este caso la constante de profesionalidad sería 2G es R, donde R es el circunradio del trigángulo ABC. Sabes que por los tres vértices tú puedes trazar una circunferencia. Y a radio, una circunferencia se le llama circunradio. Esta es la ley de senos. De acá pueden salir varias cosas. Por ejemplo, multiplicas en ASPA, A por el seno de B es B por el seno de A. En ASPA, A, C, no es C. Es C, no es C. Es C, no es C. O también puedes despejar el seno de A. Este sería A entre O, C, no es C. El seno de B, B entre O, C, no es C. C entre O, C. Acá puede salir el seno de A, el seno de B, el seno de C. en función de los lados y el circunradio. El circunradio y el triángulo ABC. La ley de los cosenos, que es que viene a ser un caso más general, del teorema de Pitágoras. Agarramos primero un lado, lado A. Este A al cuadrado. La suma de los cuadrados de otros lados, B al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces B por C, por el coseno del ángulo que se le pone a minúscula, que es A mayúscula. O sea, hasta acá es Pitágoras, que le quitas dos veces este B y C producto, por el coseno del ángulo que se le pone a minúscula, que es la mayúscula. A minúscula se le pone A mayúscula. Ley de cosenos, ahora para el B. B al cuadrado, hasta acá es Pitágoras, es A al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces este producto es dos, AC, por el coseno del ángulo B, que se le pone a minúscula. Ahora sí, C al cuadrado, que es igual, A al cuadrado más D al cuadrado, menos dos veces producto A por B, hasta acá es Pitágoras, A por B, por el coseno que se le pone a C minúscula, que es el ángulo que se le pone a C minúscula, es C mayúscula. Y esa es la famosa ley de cosenos. ¿Para qué sirve? Para llegar a cosenos de cada ángulo interior. Además te das cuenta que esta ley de cosenos tiene un parecido al teorema de Pitágoras. Es la ley de los cosenos. La ley de las proyecciones. Tienes un triángulo ABC, tú puedes trazar la altura aquí, mira, le trazan la altura aquí, si viene en dos partes, el triángulo. Tiene dos triángulos rectángulos. Y usando resolución, acá. Si este es C, este sería C por el coseno de B. Este es B, este sería B por el coseno de C. Por resolución. Y ahora te das cuenta que la suma de C coseno de B más B coseno de C, que te da el A. Y esa es la primera ley de proyección. El A, el A de A. ¿A qué es igual? Lo que veo es la suma de B coseno de C más C coseno de B. O sea, A es combinación de los otros dos. ¿Y quiénes son los otros dos? B y C. B coseno de C más C coseno de B. A es combinación de los otros dos, B y C. Acá el B sería combinación de los otros dos, que vienen a ser A y C. A coseno de C, C coseno de A. Y acá el C sería combinación de los otros dos, que son A y B. A coseno de B más B coseno de A. Ley de tangentes. La ley de tangentes se parece mucho a la ley de senos. La ley de senos que es A es al seno de A, como B al C9. Es equivalente a esa B, como seno de A, es al C9. A más B, y acá A menos B. Sería también sumar aquí, como un espejo. Seno de A más C9 sobre seno de A menos C9. Y restaría simplemente en esa última parte aplicarle... ... 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 Y si aplicas transformaciones, esto sería dos veces seno por coseno. Y acá te queda dos veces coseno por seno. Se va 2 con 2 y te queda seno entre coseno, tangente. Y acá coseno entre seno, cotangente. ¿Pero qué ángulo iba acá? La semisuma. A menos B sobre 2 y acá A menos B sobre 2. Sería tangente arriba, cotangente no sobre tangente, tangente abajo. Acá la semisuma, la semidiferencia. Y esa es la realidad tangente. Justamente aparecen acá. Tangente A más C sobre 2 entre tangente A menos C sobre 2 es A más C entre A menos C. Tangente de A más B entre 2 entre tangente A menos B sobre 2 sería A más B entre A menos B. Las A y B minúsculas son las que se oponen a los ángulos A y B mayúsculas. Por último, tangente B más C sobre 2 sobre tangente de A menos C sobre 2 es B más C entre B más C. Y aquí tenemos todas las leyes, predicciones y las tangentes. Y aquí tenemos todas las leyes, predicciones y las tangentes. ángulos verticales, ángulos de elevación y depresión. Acá tienes al observador, este es el observador, y acá el objeto. Si la persona mira hacia arriba, lea la mirada, tenemos esta línea imaginaria que parte de la vista del observador. Esa línea imaginaria es llamada la línea horizontal. Ahora, de la vista del observador hacia el objeto, diríamos que está acá en la parte de arriba. Esa línea imaginaria que parte de la vista hacia el objeto que se está observando hacia arriba, es llamada la línea visual. Parte de la vista del observador hacia el objeto. Esa línea visual, con esa línea horizontal, que todo parte de la vista del observador, van a formar un angulito. Como usted le va a dar a mirar, ese angulito que forma la vista, le llamamos el angulito alfa. Ese alfa va a tener un nombre especial. Es llamado el ángulo de elevación. ¿Ya viste quién lo forma? Lo forma la visual con la horizontal. Si le demos a una elevación, que es cuando tú miras hacia arriba, vamos a tener el mismo ángulo de depresión, cuando miras hacia abajo. Ahora, digamos que la persona ya mira hacia abajo, acá, en este punto acá abajo, se va a formar un ángulo de depresión, porque me va a formar la visual, ya que parte de la vista del observador hacia el objeto, mira hacia abajo, ángulo de depresión va a ser este, acá. Lo forma la visual, lo miras hacia abajo, y la horizontal. Y toda parte de la vista observada. Este ángulo de acá sería beta, que es el ángulo de depresión. Depresión. Beta. Se convierte en un ángulo de elevación, porque acá te vas a aplicar ángulos alternos internos, con la propiedad de la Z. Este beta lo pasas para acá abajo. Se ve en muchos tipos de ángulos. El de elevación, el de la mirada, y el de depresión, cuando bajas la mirada. Los ángulos horizontales son aquellos ángulos que están contenidos en un plano horizontal. La rosa náutica, también llamada la rosa de los vientos, es un gráfico que contiene 32 direcciones anotadas. Entre las principales direcciones tenemos norte, sur, este, oeste. Norte, sur, norte, sur, este, oeste. Y las secundarias, es el noreste, que es la bicetriz entre el norte y el este. El sur, el noroeste, que es la bicetriz entre el norte y el oeste. El sureste, que es la bicetriz entre el sur y el este. El suroeste, que es la bicetriz entre el sur y el oeste. Bien. Rumbo es la posición que tiene un punto con respecto a qué línea norte-sur, solamente norte-sur toma de referencia, no va a tomar referencia de este ni oeste. Ejemplo, el rumbo de Q con respecto a P es norte, 35 grados al oeste. Rumbo acá, norte, y te vas 35 grados hacia dónde, hacia el oeste. Norte, 35 grados hacia el oeste. Es ese rumbo, ¿no? El rumbo recuerda que siempre va a ser el ángulo formado por la dirección y la línea norte-sur. Te haré un norte-sur con esta dirección que forma el ángulo horizontal que viene hacia este rumbo. Norte, 35 grados hacia el oeste, te haré. Dirección ya es un caso más general del rumbo, donde su posición puede empezar la línea norte-sur, como estamos viendo con el rumbo, o también puede empezar en la línea oeste-este. Y ese ángulo que va a estar formado es el ángulo E. Es un ángulo agudo que viene a ser un ángulo horizontal que suele ser llamada la dirección. La dirección R respecto a P es norte, 30 grados al este. Norte, 30 grados al este. O también puede ser este, 60 grados al norte. Esas son las direcciones. Nota, un rumbo puede ser considerado dirección, pero la dirección no puede ser siempre considerado un rumbo. Nota, un rumbo puede ser considerado un rumbo. Nota, un rumbo puede ser considerado un rumbo. Vemos el siguiente ejercicio. En la figura el área de región triangular es 36 senoepimedios el área senoepimedios senoepimedios más de senoepimedios el área senoepimedios es 1 es 36 según formulita acá el A vale 6 A vale 6 36 como se calcula fórmula trigonométrica para el área 36 como se halla producto de lados puedo saber hasta acá el A por el C sobre los A C ¿Cuánto vale? 72 ¿Sí? 72 ¿Sí? Recuerda que yo conozco el A A es 6 6C área perro el área es A por C sobre 2 por el seno del ángulo que estamos formando por el seno de B AC para allá 72 AC seno de B sería 72 ¿Sí? A cuánto vale 6 6C C9 3 72 CS9 A qué es igual mitad 36 3 12 CC9 es 12 CC9 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 de la figura A más C cuánto vale 180 menos B y A más B 180 menos C o sea acá quedaría C9 más B C9 S C9 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 Acá falta C. Si me parece bien, ya es E, que es igual. Es este, C. Acá, por reducción primer cuadrante, es C9. Más B, por reducción primer cuadrante, queda C9. Por D de senos, C9, esto se puede cambiar como... Primero dice C, luego el B. Por D de senos. E, que es igual a dos veces C, seno de B. E, que es igual... C, seno de B, ¿cuánto vale? 12 por 2, 24. Salve 24, la B, la C. 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 Un automóvil parte de la 6 de mañana a una ciudad y recorre 30 kilómetros en dirección norte. Acabo de estar. Luego se dirige a una ciudad en dirección este, 30 grados al norte, recorre 20 kilómetros. Este 30 grados al norte, recorre una ciudad. ¿Qué es la ciudad B? ¿Y cuánto recorre 20 kilómetros? ¿Qué es la ciudad entre B? ¿Qué es la ciudad 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 B? 3 al cuadrado, 9, más 4, 13, constantemente del medio, 13 menos 6. Se acuerda, 9, más 4, 13. ¿Qué es la ciudad B? ¿Qué es la ciudad B? Y acá también se ve gráficamente. Lo mismo que hemos hecho. Me decían que un automóvil parte de una ciudad A, recorre 30 kilómetros en dirección norte. Luego se dirige a la ciudad B, en dirección B es de 30 grados al norte, recorre 20 kilómetros. Se piden la distancia entre los puntos A y B, que es la ley de los cosenos. Este cuadrado es este cuadrado, más este cuadrado, menos dos veces este por este, por el coseno que se opone a X, que es 90, más 30 es 120. Coseno de 120 es menos 1 medio. ¿Por qué? Coseno de 180, menos 60. Entonces ese de acá, menos coseno de 60. Menos 1 medio, salvo. Operando, reemplazando, X en la 6, 10, raíz de 19. Que es justamente la distancia entre las ciudades A y B. O sea, el número 3. O sea, la distancia entre los puntos A y B. Tal vez para él, le he quedado. O sea, el número 2, ha llegado el número 4. O sea, el número 3. O sea, el número 2. O sea, el número 3. sean 3 tetas y 2 tetas la medida de los ángulos internos de un triángulo 3 tetas y 2 tetas los objetivos de los opuestos son 10 y 12 ya, ¿qué es el mayor? 3 tetas el mayor lado le pone el mayor ángulo en los lados 10 y 12 y mayor es el 12 se pone el mayor ángulo 3 tetas de acá 10 ¿qué ley se puede aplicar acá? dos lados, dos ángulos de ley de senos 12 es al seno de 3 tetas como 10 es al seno es al seno y a veces es al seno Si de aquí, 12 es a 10, como seno de 3 teta, es al seno de 2 teta. Mitad 6, mitad 5. Este por ángulo triple, es 3 seno de teta, menos 4 seno al cubo. Por ángulo doble, este doble es seno, cosero. 6 quintos al que es igual. Puedes fatalizar el seno, se queda 3 menos 4 seno al cuadrado. Sobre, 2 seno, coseno. Se va, se va. Multiplica en aspa, c por 12, coseno de teta. 5 por 3, 15, menos 20 seno al cuadrado. 12 coseno de teta, es igual a 15, menos 20, seno al cuadrado, es 1 menos coseno al cuadrado. 15, menos 20, menos 5, más 20, coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno de teta. 20 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno de teta, menos 5, igual a 0. Vamos a factorizar. 5 coseno, 4 coseno, lo vamos a ver. 5 coseno, lo vamos a ver. 12 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado. 4 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado. 5 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado, es igual a 12 coseno al cuadrado. 5 coseno al cuadrado, es igual a 12 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 coseno al cuadrado. 7 coseno al cuadrado, es igual a 12 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 coseno al cuadrado. menos b b es 12 menos 12 con menos más 12 más o menos raíz cuadrada de discriminante b cuadrado menos 4c b al cuadrado b es 12 144 menos 4bc menos con menos más 4 por 5 20 más 400 2a sobre 40 coseno de teta te queda 12 más raíz de 444 sobre 40 ok 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 Hay 544 Sobre 16 Por 3 48 Acá sale 8 64 34 Te queda 12 más raíz 16 por 34 4 raíz de 34 Sobre 40 Sacando cuarta El coseno te va a quedar igual Cuarta 3, cuarta 1 Sobre 4, 10 Coseno es 1 entre secantes 2 más raíz 3 más raíz de 34 Sobre 10 10 10 al que es igual 3 más raíz de 34 Multiplicado por la secante Justamente es lo que te piden Dale 10 10 2 más raíz de 34 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 A ver, vamos a la siguiente pregunta. Gracias. Gracias. La figura se cumple si tangente de mí es igual a 1, ¿no? La figura se cumple si tangente de mí es igual a 3 cuartos. Hay ecuaciones que es una diferencia de los lados opuestos de los años. Gracias. 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 Vamos a sacar más parte. Z por A más C cuadrado más A por B más B cuadrado entre A por A A cuadrado. A más C más A más B más A más A más B más B más A más B. porque sería A cuadrado AC BA más 3 ¿Quién se va a cancelar? Acá veo AC acá veo AC veo AB AB C cuadrado más A cuadrado es igual perdón C cuadrado más B cuadrado es igual a A cuadrado más B C C cuadrado más B cuadrado ¿Cuánto vale? estoy aquí por la ley de los coseros C cuadrado más B cuadrado menos 2 veces CB por el coseno que se pone este de acá es A más B C ¿Quién se va a ir? con este, este con este este más es para allá serían 2 veces CB coseno de A es igual a B C se va en C se va en D se va en D se va en C y te queda que el coseno de A sería 1 medio lo que te piden ayudar a ti es el coseno de B más C pero como estás en un triángulo ¿cuánto suma A B y C? A más B más C es igual a 180 B más C aquí es igual a 180 menos A o sea coseno de B más C que es 180 menos A y eso es por reducción B cuadrante menos coseno de A menos y acá el coseno de su medio sería menos un medio la A T a y y y y y la A y y y y y y y Gracias. 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 Si entra el C, te queda C coseno de A, más C coseno de B, más A coseno de C, más B coseno de C. Por B-A, más C cuadrado, 5 veces B, menos 5A coseno de C, 2A cuadrado. ¿Qué se parece con este precio? Gracias. Gracias. Gracias,raní. Gracias. Gracias. Conseesto de A, más A coseno de C$. Se lo realiza $360. Y acá hay un B menos, ¿eh? Más C cuadrado. Más C cuadrado. Por diferencia de cuadrado, te queda B cuadrado menos A cuadrado. Más C cuadrado. Sobre. Veinticinco. Aquí, aquí, la ley de previsiones. B, aquí es igual. A coseno de C. Más C coseno de A. Por ley de prevision. Menos A coseno de S. Al cuadrado. A coseno de C. Igual a 72 S. M, C cuadrado. Seno de S. B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. A esta de acá la pica es la ley de coseno. Que se diga B cuadrado más C cuadrado menos A que se ve C. Por el coseno de A. A. Sobre. A ver, quedó veinticinco. C coseno de A. Venticinco. Sí. No, a la mirada sí me está en esa. Sí, sí me está. A ver, quedó. ¿Verdad? A ver, quedó. A ver. 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 Y a 25, C coseno de A, igual a 72, S, M, C cuadrado, seno de A, se va de C, como dice. Paso para allá. Paso para allá. Paso para allá. Queda 2B, también se puede cocinar con cocinar. 2B sobre 25 es igual a 72. Ahí se lo puedes calcular como producto de lados, B por C, seno de A sobre 2. Y acá está el N, C cuadrado y seno de A, se va de C, seno con C. Se va de C, seno con C, este B con este B. 2 sobre 25, 72 entre 2, 36, 18. Acá se va un C, en 1 sobre C. Simplificamos y ya tendremos el valor de N, que justamente es lo que se está haciendo aquí. ¿No es todo lo que vamos a decir acá? Se va de así. Eso fue lo que estamos refugiendo. Ahora lo que se debe aplicar es el área, ¿no? El área es, por otro lado, por ese lado. Y acá vas a cancelar. ¿Quién será por ejemplo acá? Seno de A con seno de A. Con seno de A con seno cuadrado con este coseno. Se va el B con el C. En el coseno se va C cuadrado. Se va con C cuadrado. Entonces de aquí, este, despejando, ¿no? Sería 2M, aunque es igual. A 25 por 72. Ahí divides. Entonces, M multiplicado acá, 2, 4, ¿no? 8. 8M. Sigo los 25 por 72. M. Sería 25 por 9. 225. Lo que está acá. Que hace el costo. La B. quality, la diferencia arenas de las comunidades. Viviendo que tengo misuntos de las comunidades. ¡S HP! En un triángulo de 6 se cumple que la diferencia de los ángulos internos es la cuarta parte de la nueva vuelta. La suma de los objetivos de los lados opuestos es igual a la longitud del lado restante multiplicada por la línea. La resta es la cuarta parte de la nueva vuelta, entre 4 y 90, y la suma es raíz de 2c. Recuerda ahora la tangente de la suma de los 8 de los ángulos, el valor de la tangente de la suma de los 8 de los ángulos, tangente de los 8 de los ángulos, tangente de los 8 de los ángulos. Ley de cero. Recuerda ahora la ley de cero. El A se puede expresar como 2rc9a, el B, 2rc9b, C, 2rc9c. Esta es la ley de senos, el R que era el 5 ral, se le va a A, el 2rc9a, B, 2rc9b, C, 2rc9c. Se le va al 2r, 2r, y con 2r. Y resulta que el seno de A más 1b es raíz de 2c9c. Aplicamos esta información, este 2c0c0, y acá estoy aplicando doble, ¿eh? El seno de C, 2rc9c. Se le va al 2rc9c. A más 10 sobre 2. Sería 180c menos C sobre 2. Porque se le va al 2rc9c. Recuerda que A más de A más de A más 180c. Es equivalente a 90c menos C medios. Es la A más 2 sobre 2. Si le tomas acá seno, sería seno. Seno de A más 1 sobre 2. Sería el seno de 90 menos C medios. Y este es coseno de C medios. Y acá repasamos con coseno de C medios. Coseno de C medios. Este 2. Este 2. Se fue. Y ya ven a ver cuánto es. 90. Entre 2. 45. 2 rayos. Se va. Se va. Se va. Y acá, este, coseno de 45 rayos sobre 2. Ya tengo el seno de C medios. Es 1. Un medio, ¿no? Porque este es 1. 2 rayos. Paso para allá. Bien. Seno de quién es 1 medio. C medios de 30. C medios de 30. C medios de 30. Entonces C sería 60. Se piden allá. La tangente de la zona de sus ángulos, ¿no? Tangente a más B. Pero como lo hacen un triángulo, C es 60. A más B tiene 120. Para que es un 180. Por reducción del término de la tangente de la zona de sus ángulos. Y por reducción del término de la tangente de la zona de sus ángulos, se da menos de la zona de sus ángulos. Se da menos de la zona de sus ángulos. A menos de la zona de sus ángulos. No. 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 Gracias. 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 Si ahora entra una torre a 120 metros, como se ve, de la parte superior de la torre, acá está, se observa un punto en la orilla, con ángulo de presión desde ahí está. Y de la base de la torre, acá está la base de la torre que vas a observar, se observa el mismo punto, pero con otro ángulo de presión que es 15. Que termine el ancho del río, o sea, el K, y la altura del primer ángulo. Vamos a determinar eso. Lo que yo sé en este momento es que este año es 15, acá tengo que ser 15. Pero como este es 60, este es 90, y hasta acá es 15, acá tiene que ser 30, ¿no? Este es 60, hasta acá, o hubiera ser 15. 15. 15, 15. Vamos a ver un triángulo de dos en el fondo. De alto este es 120. 120 más H. Acá podemos construir un triángulo de 30 y 60, si deseo. 120, 60, 60. Ya. Acá es 120, ¿no? Acá es 30. Acá sería 240. Acá sería la mitad, 60 raíz de 3. Como este es 60 raíz de 3, isósceles, ¿no? Entre, multisósceles. ¿Por qué acá es 60 raíz de 3? Vamos a ver. Acá. Lo completas. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Sería 15, 15. Isósceles. Acá. Es 120. Acá es 30. Acá sería el doble, 240 por el triángulo de 30 y 60. Y acá sería el 120 por raíz de 3. Y acá tenemos el 120 por raíz de 3. ¿Por qué es isósceles? El que se pone a, al, en el término más grande, acá. ¿Cuánto vale el que se pone a, a 30? Porque el término es 15. Por ámbulos del término interno es 15. 30. El que se pone a 30, ¿cuánto es la mitad? La hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto vale? Ahora, sumando, esa hipotenusa es igual a 120 raíz de 3 más 240. La mitad sería 120 más 60 raíz de 3. Por este acá. ¿Y este cuánto vale? Sería esa mitad. 120 más 60 raíz de 3. Multiplicado por raíz de 3. Triángulo de 30 y 60. Entonces, como hasta acá es 120. Este tiene que ser 60 raíz de 3. ¿Qué se pide? El ancho de río. Si es acá. Sería 120 raíz de 3 más raíz de 3 por raíz de 3. 3 por 60, 180. Voy a factorizar acá 60. Entonces, queda 2 raíz de 3 más 3. Es 120. Y acá es 150. Ahora, ¿cuánto vale el h? Un punto es 60 raíz de 2. 60 raíz de 2. ¿Entonces te quedan? ¿La A? ¿Cuánto vale el h? No, tu ves? Gracias. 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 ¿Qué dice la ley del coseno? 4 al cuadrado, ¿qué es igual? 2 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces 2 por 5 por el coseno de triángulo que hizo B 16 4 más 25 menos 20 por seno de B Él pasa a restar 12 menos 25 menos 3 es igual a menos 20 por seno de B Voy a estrategiar 13 entre 20 2 al cuadrado 16 saca 4 25 me queda 13 entre 20 es coseno de B menos entre menos más por 2 te queda 13 entre 20 y nos divas por 2 acá te queda 13 décimos es igual a es igual a ángulo doble el coseno del doble es coseno cuadrado de teta y este es uno menos coseno cuadrado de teta coseno cuadrado de teta coseno cuadrado de teta y este es uno menos coseno cuadrado de usamos esta este es uno para sacar el coseno del doble con 2 coseno cuadrado de teta o sea 3 sobre 20 2 coseno cuadrado de b medios 3 menos 1 para sacar el 1 te queda 43 33 perdón 33 sobre 20 igual a 2 coseno cuadrado de teta 3 si el cante cuadrado de teta es igual 40 sobre 33 por entidades geostrofísticas secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado 40 sobre entre 3 pasa multiplicado te queda el 33 más 33 tangente al cuadrado de beta sobre 2 es igual a 40 ¿cuánto es 33 tangente al cuadrado de beta minus? para el start te queda así la A la A la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Acá vamos a utilizar menos. Coseno de biomasa. Ángulo doble. Este, dos veces seno coseno de biomasa. Contangente y más contagente cero. Acá se aplicó la ley de cosenos. B cuadrado más C cuadrado. A cuadrado menos A cuadrado. A cuadrado recuerda que es igual a. B cuadrado. C cuadrado menos B sobre C. Por B coseno. Esa representa acá. Se va de cuadrado más C cuadrado. Que queda 2 veces B sobre C coseno. Coseno por A. Y acá por reducción. A primer cuadrante. Este B más C 180 menos A. Y acá es 180 menos C cuadrado. Acá te queda menos coseno. Acá subes menos. Acá te queda seno de A. Este es el ángulo doble. Ahora hacemos coseno. Se va el coseno con el coseno. Se va el coseno. Se va el cuadrado. Y acá. Se va el coseno. Se va el coseno. Y acá. Se va el coseno. se ha debido a que este es el seno de A seno de A este Bc por seno de A este es por 180 menos A sobre seno de B ¿cuánto es B seno de A? B seno de A por B seno es A seno de C ¿cuánto es C seno de A? A seno de C bueno, sobre seno de B B seno de C, perdón B seno de A es A seno de B y C seno de A es A seno de C seno de C, seno de C, seno de C seno de C se queda A por A, A por A G no no Gracias. 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 Me has sentido, Luis Fúaler, López. Vamos a hacer esto de acá con la ley de SINOS. A, B es igual a CD. A, B es igual a CD. Si acúl colocas M. M, elemento común es este acá en Lima, CINAS. Aca te queda 180... bueno, tres theta. Para la leyenda sí. Gracias. 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 Acá se aplica la ley de Lucer. M es al seno de teta, como N es al seno de teta, no, el incremento es más grande, en vez de C. N es al seno de teta, como N es al seno de teta. Bueno, fijas. Gracias. Este es en el triángulo ABD, porque acá tienes M, es aquí al centro de la Z, porque acá vale 3Z, M al centro de la Z como viene al centro de la Z, y acá tenemos M entre N, cuánto se haría acá, M entre N estaría saliendo C entre Z 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 entre Z. Igualamos estos dos, vamos a igualar, se nos aplica en ASPA, para allá, para allá, vamos a aplicar en ASPA, Además, aquí hemos aplicado Sena y Teta Entre dos veces Sena y Teta O Sena y Teta Acá se va Seno con este seno Y pasa a multiplicar allá Acá aplicas transformación Sena de cuatro Teta más sena de dos Teta Acá despejas Este pasa a restar allá Y aplicas transformación Sena de cuatro Teta menos sena de cuatro Teta Que es esta transformación Ocho más cuatro es dos entre seis Ocho menos cuatro es cuatro entre dos Acá aumentó dos Y tiene que ser coseno de seis Teta Es un medio Seis Teta tiene que ser sesenta Porque coseno de seis Teta es un medio Y Teta vale queso Gracias por ver el video Yosphat Gracias por ver el video Gracias. 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 a la cara. La 5 sale, sale de tangente directo, 5 te va a salir, menos 6, la A. Gracias. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?